Ha sido dirigido a nuestros usuarios de los programas Pension 65, Contigo y Juntos. Ya hemos llegado casi al 60% de nuestros usuarios de estos programas y el 5 de octubre estarían iniciando el cobro de 350 soles a aquellos ciudadanos con cuentas bancarias, billeteras digitales, banca celular, que son nuevos usuarios. Estos nuevos usuarios son aquellas hermanas y hermanos que por producto de la pandemia todavía no se han reactivado económicamente, estén sin trabajo y demás. Para este segundo grupo que arranca el 5%, siento que en cuanto a población, ese grupo mayoritario, casi el 63% de los más de 13 millones de personas que estamos llegando con este apoyo del YANAPA y Perú, arranca el 5 de octubre para que puedan acceder aquellas personas que no están en los programas sociales que he indicado, puedan acceder a la plataforma www.yanapay.gov.pe para verificar si son beneficiarios del YANAPAY. Pero si no pudieran acceder a esta plataforma para la consulta, llamar al 101, los estamos atendiendo desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche para poder resolver sus dudas.